Te traje el desayuno. ¿Para qué lo traes? No voy a comerlo. Pero tienes que alimentarte. No puedes estar sin comer. Te dije que no quiero comerlo. ¿Qué hiciste? No entiendo por qué tiraste esto. Ahora voy a tener que limpiarlo. No. Espera, no. Yo te ayudaré a limpiar. Te entiendo. Sé por qué te comportas de esta forma. Es una lástima todo lo que estás pasando. Pero ¿qué puedes hacer? Solo acéptalo. Y mira, deberías ver el lado bueno. No vas a ser sirvienta como yo. Podrás tener todo lo que tú quieras y no preocuparte por nada. Y ya. Bueno, está bien. No te preocupes. Muchas gracias por tu ayuda. Está bien. Bajo esto y regreso a limpiar. ¿Hola? Madre. Madre, habla Zure. Madre. 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 Tú no me hagas esto. ¿Qué más? A ver. Madre. Contesta. Anda, contesta, tío. Contesta. Hola. Hola, tío. Tío, habla Zure. ¿Zure? Escucha. Ya sabes lo que me sucedió. Mira, por favor, te necesito. Ayúdame. Por favor, necesito tu ayuda. Tío, mira, ven a la mansión enseguida. Puedes venir esta noche, ¿verdad? Zure. Tío, mira, necesitas venir esta misma noche a la mansión. Zure, por favor, escucha. Solo dime que sí, no tengo tiempo. Zure, lo siento, no te puedo ayudar. No me vas a ayudar. Es que los caracayas me van a matar. Sabes que tengo una familia que proteger. Zure. Zure, por favor, entiéndeme. Zure. 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 ¿Mustafá? Aquí tienes. Están calientes. Anda, llévaselos a los trabajadores. Murat, cariño, todavía queda otra charola en la cocina. ¿Crees que puedes llevarla también, por favor? Está bien. Se volvió loca. Aventó la charola con comida. Hizo un desastre. Hazlo todo otra vez, cariño. Apresúrate. Bellas. Dígame, señora. Fikret quiere dulce de calabaza. Puedes ir por los ingredientes. Yo lo puedo preparar. Por supuesto que sí, señora Sirma. Y Sure como ha estado. Aún está muy adolorida. Y desde que llegó a la mansión no ha comido nada. Así que la verdad no sé qué va a pasar. Madre, no encuentro mi teléfono. ¿De casualidad no lo has visto por aquí? No lo he visto. Ahora quién sabe dónde lo dejaste. Ay, ¿por qué haces esto? ¿Cuántas veces te ha sucedido lo mismo? Yo no sé. Me voy a hacer algo. Ay, yo no sé. ¿Aamen, muro? Ay, yo no sé. Ay, yo no sé. Aquí discussing. Aquí tная. Lo voy a dejar aquí. Por favor, no lo tires. Necesitas comer algo. Cuando quieras, ¿sí? Por cierto, ¿no sabes si cuando vine aquí dejé mi teléfono en algún lugar? No lo encuentro. No, la verdad no lo he visto. Intenta comer algo. Que te mejores pronto. Gracias. Soy la hijastra de Fikret. Me llamo Sirma. Hassan ya me había presentado contigo. ¿Recuerdas? Bellas me dijo que no has comido nada. Tus heridas deben doler mucho. Debes estar agotada. Tienes que comer algo para que puedas recuperarte. No quiero casarme con ese señor. No quiero casarme con ese señor. No quiero casarme. No quiero casarme con ese señor. No quiero casarme con ese señor. No quiero casarme con ese señor. Mamá. Para pastmar Max Fedor, ¿sí? Nos lo encontrar xit beğen. Dame un señor de cosas chiever. Sonsí tan te cheverás. Gloria. Sonura chiever señor. Gracias. Sonura. ¡Ah! ¡Ah!